El escándalo de Moria, esta vez fue Steinman quien habló y habló, la verdad durísimo, contra Moria Cazán, mirá. Moria presa en Paraguay, la cocaína que le encontraron, ¿qué opinión te merece? A ver, complicado para ella, me parece que hoy hablaba con Lino Catalano y él me contó que ella le había dicho que iba a ir a Paraguay porque la nena, la nieta, le había pedido ir a Disney. Y Lino le había dicho, no, no lo hagas porque se te va a complicar y se encaprichó y fue igual. ¿Está pagando un poco las consecuencias pensando? Sí, claro, yo creo que sí, ¿no? Y además, la justicia paraguaya no es la justicia argentina. Yo creo que ella creía que se iba a encontrar con jueces como aquí, ¿no? Que porque ella es Moria Cazán se iba a ir a su casa y la justicia paraguaya demostró que no, no va a la casa, va presa a una celda común, ¿no? Y además se quiere hacerla viva diciendo que es cocainómana. Sí. Bueno. Es una estrategia. A veces es mala estrategia, pero bueno, qué sé yo. No la beneficia, así vos. No, no. Además yo no sabía que era adicta la señora Moria Cazán, no sabía. Además ella lo había negado. Sí. Eh, ¿pensás que no le suma la imagen a esto, digo, en general? Sí. ¡Pensá!